¡Ve la mala política! ¡La vuelta al que te voy a ganar! ¡Termelo, el otro te quiero! ¡Al ser primero! ¡Voy a ganar! ¡No importa! La pasión de este reto es el único canal informativo del hincha Oro y Cielo. Estamos junto a Matías Blaski. Matías, por fin se obtuvieron los tres puntos. Cuéntanos un poquito cómo viste el partido con Correlo. No, estuvo bueno, duro. Ellos los manos arriba se movían bien. Pero nosotros empezamos ahora a jugar mejor. Tocamos la pelota hartas veces. Antes era muy cerrado el juego. Ahora estamos jugando mejor, con más continuidad. Y estamos tocando súper bien. Así que mejoramos súper harto el nivel. Así que seguir mejorando cada vez más y no mantenerlo. Esa es la idea. Otra vez, el arbitraje, una bala basada. ¿Qué te parece el punto y el arbitraje, a tu parecer? No, de repente, no sé. Me gusta mucho referirme a eso. Pero, bueno, una lata eso del Juan, que lo expulsaron porque sabemos que es un buen jugador, importante para nosotros. Pero bueno, ahora seguir adelante y ahora trabajar en la semana y pensando en lo que es el otro partido. Cuéntanos un poquito, este es un envío anímico para que se viene el Clásico Borteño. Sí, el Clásico ahora, este es un envío. Teníamos que ganar sí o sí. Necesitamos los tres puntos de todas maneras. Y ahora salir a ganar con el Wander, que el Clásico nunca se pierde. Así que es un envío anímico, como tú lo dices. Así que trabajar bien en la semana para estar bien en el Clásico. Buen día, muchas gracias y suerte para el domingo. Muchas gracias y ahora se viene con el Clásico, así que a ganar sí o sí. Gracias, compañero.